Yo veo una botella de hielo, una botella de coqui, la botella de Fernet, dos cajas de empanadas de Loco Pizza. Dos botellas de Fernet. Gracias Loco Pizza que nos ha mandado las empanadas. Usted Domínguez acaba de donar mil pesos, no se arrepienta. ¿Qué? ¿La gente llamó? La gente llamó y dijo, aguanta, Hernán Domínguez. Donó mil pesos y donó la casa para el domingo también. La casa para el domingo, para el asadito. Doné mil pesos y llegaron las empanadas. Imagínate vos. Imagínate vos. Yo el domingo hago un concurso. Yo el domingo tengo que sorprender a clientes en vivo de una cadena de supermercados aquí muy cerca. A Rodríguez de Busta lo vamos a decir, pero la sorpresa. Nos vamos a hacer pasar por clientes y de repente, pac, empiezan los horarios parlantes. Cuarteto, el ritmo de la coqui, los sorprendemos a todos. Y empezamos a regalar órdenes de compra. Yo voy a ir. Vaya, vaya. No, voy a ir a ver si consigo que me regalen, no sé, un costidario, lo hacemos al mediodía. Lo hacemos. No, no, yo salgo de currita ahí y nos vamos a la casa de Domínguez a cober asado. Sí, sí. Así que si Coqueto está escuchando, que done. Coqueto, Coqueto, yo sé que vos estás ahí. Basta. Yo sé que estás ahí, Coqueto. Le invitamos a la fer. Algo que no entre en la cuota Hilton. Claro, algo que sobra ahí. Algo que sobró de ahí, qué sé yo. Qué sé yo, un pedazo. Nosotros el domingo volvemos de viaje temprano, así que podemos también. Ah, se invitan. Sí, sí, sí. A ver, olvidate, los muchachos tienen que estar. Han hecho llegar las empanadas. Oh, mira. Olvidate, un ejemplo de estas empanadas, tremendo. Yo, que los días lunes, Coqueto Ramírez en Luisa, confirmado Villa Carlos Paz, y los días miércoles, la peña de Vinales Fox. Ah, no estaba al tanto. Lunes, escuchen bien, del otro lado, lunes, en Luisa, teatro concerte, allí, café, café concerte, en el complejo del casino de Villa Carlos Paz. Un teatriz, porque el show que arma usted está justo. Bueno, Fernet con Coquet, y adivine qué. ¿Qué? Voy a estar festejando, esto es primicia total, no sé si Vinales lo sabe, los chicos. Fernet con Coquet, 20 años. Voy a estar festejando. Hace 20 años pisé por primera vez un bar, así que voy a hacer un recorrido musical. Voy a hacer un recorrido musical por, bueno, las canciones que han ido marcando mi vida. En su momento, bueno, compartí escenario con Ricardo Montaner, con Alberto Plaza, con María Marta Sarralima, con Valeria Lynch, así que vamos a ir haciendo un recorrido. Se me vienen todas esas canciones a la mente, y la verdad que, bueno, yo, respetando la consigna del día de hoy, ¿con qué me he encontrado? Bueno, me he encontrado con figuras, estrellas que me han dado un espacio en su escenario. Gracias, señales, hoy. Así que, Domínguez, como escucho. Y los días miércoles, los días martes, vamos a ser generosos con los chicos, que está mi amigo ahí, Matías Lanfranco, que ha ganado el premio Carlos, mejor productor musical, si no me equivoco, con Tango Corrupto. Me encanta ese... Tremendo. Pero me gusta... Ya me han venido a varios... Tango Corrupto, ¿no? Un chiste político. Un chiste político. ¡Ah, bueno! ¿Cómo estamos, por Dios? ¡Un chiste político! ¿Cómo estás? ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! Están los días martes y viernes, entre en calor, mire. Y póngame la marcha, Peronisa. Y los días miércoles, la peña con Vinales. O sea, eso va a ser... La grilla de Luisa es espectacular. Excelente. Usted se va a instalar ahí. Despreocupate que voy a estar acompañando a mis amigos de Vinales Folk. Ya, hablando de instalar, ya vamos a hablar con usted. Y aparte... La gigantografía, los afiches, qué parte de la publicidad. Otra cosita de los días lunes, algo que se nos ha ocurrido con Fernando, no lo vamos a tirar al aire, pero yo le digo, se viene. Yo voy a ir en mi, obviamente, mi Duster de Autocity, en mi auto ahí, ploteado. ¡Qué hermoso! Vimos tu auto. Cuatro por cuatro, ¿eh? Ya la estoy. No le devuelvo más. Esto no es coca, papi. Se nos fue, se nos fue para abajo, Domínguez. Es que estoy así, me quiero esconder. El enano dono. Se comió una empanada. ¡Hola, chicos! La gente no lo ve, pero de repente la silla se le fue para abajo. ¿Qué va? ¿La cuarta empanada? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! No, me metí ahí. Estoy acá. No, porque me hizo... No, me quedé así. No, es que quería... Es que quería sentir lo que sentía acá. Mira que se acerca la mesa. Tenemos mensajes de la gente porque está explotando, porque Domínguez donó mil pesos, señor. ¿Mil dólares o pesos? Pesos. Oh, bueno. Coqui, está explotando, pero te digo que en la estudio, ya que estamos, vamos a decir, vamos a agradecer, así como agradecemos a la gente, vamos a agradecer que aquí está fresquito. Está fresquito gracias a quien. A mí, amigo, el especialista, Isaias Goldman. Claro que sí. Y para mayor información, date una vuelta por nuestra casa en Bunles, esquina Pringles, o ingresa en www.isaiasgoldmansa.com. Y, chicos, seguimos con los mensajes de la gente. Seguimos con los mensajes de la People. Lo más gracioso que me encontré fueron 12 pesos y nos mandan muchos GIFs. Muy divertida la gente. Me encanta la gente cuando tiene buena onda. Vamos a pasar a audios, por supuesto, sin chequear, señores y señores. Oliver, ¿usted qué se encontró? Que lo veo con los auriculares, hoy quiere participar, hoy que somos mil, él quiere hablar. A ver, diga, ¿qué se ha encontrado? Mira, el micrófono posicionado, Coqui. Oh, de frente, ahí. Lo más grosso que me encontré fue en Buenos Aires. Ajá. Yo me había escapado, tenía que cubrir un turno a las 6 de la mañana. ¿Turno de qué? Trabajaba en una empresa. Ah, está. Y tenía que entrar a las 6 de la mañana. Y la noche anterior tocaba una banda que me gustaba mucho, en Buenos Aires, y me fui a ver el recital de Durán Durán. Y terminó a las 11 de la noche. Yo tenía comprado ya el pasaje para volver, pero terminó a las 11 de la noche el recital y a las 11 de la noche salía el motivo. Ah, ¿y entonces? Llegué tarde. Bueno, me voy a Aeroparque a ver si hay algún avión. Sí. Y cuando me subo al taxi me siento sobre algo... Algo durito. Algo durito. ¡Apa! Habla del testicuzzi. El testicuzzi. Y había una billetera. Llame, ya. Había una billetera. Sí. Con 400 dólares. ¡No! En esa época, año 2012. Hortiva, digamos. Hortiva. Y bueno, me salió gratis el pasaje para la vuelta. Creo que se comía ella. Al otro no. Estaba con el documento, queremos aclarar. Estaba con el documento, la billetera. El otro en cambio llegué al aeropuerto, no se pudo, no pudo viajar. 400 dólares y muchos, creo que se llama Kum, algo así, porque era coreano. Ah, al que lo virlaste. Por todos los caramelitos que nos dan de vuelta. Digamos, lo viste, el Ponca dando vuelta. Un subacabra al menos. Lo cagaste al coreano. Había documentos coreanos. No, pero como no entiendo. Un día, no le encuentro. Se llamaba Chinchu Juan. Ya. Le cagaste a Chinchulín. Chinchu Plata. Chinchu Plata. Chinchu Plata. Chinchu Plata. Quedó Chinchu Plata. 3-5-1-8-59-0-8-58. Continúan saliendo los mensajes. Y en este caso, Coqui, vos pedías un audio. Acá tenés un audio. Ay, pero no está chica. No, no. El momento que, lo más grosso que encontré en mi vida fue a mi mujer, que es mi novia ahora. La debe tener lado. Así que, porque me cambió la vida y yo venía de malas, de parias y ella me cambió totalmente esa suerte. Así que, bueno, eso fue lo más grosso que encontré en mi vida. Amor, qué novia. Me llamo Alberto, me dicen Beto. Los últimos 3-8-27. Un besito. Beto, vas a ver. 8-27. Esta noche come de primera vez. Ya, la mujer le encargó para Navidad el testicuzito, así. Coqui, equipo, buenas tardes a todos. Lo que se refieren a Alberto rápidamente es una noticia que salió en el programa. No, 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 no me importa. ¿A qué, a qué? La marca del champán es el pomerí. Pero no nos importa la marca del champán. Si no paga, no lo nombramos. Hola, Coqui, equipo. Ayer pensabas que ya te caía la policía por las empanadas que te habías robado, Coqui. Sí. Coqui sin filtros tendrías que llamar el programa. Alguien cuento, a mí que cante el himno nacional. Ayer estuve con la autoridad de la provincia de la seguridad. Un espectáculo. ¿Quién se puede imaginar que yo puedo efectivizar un robo con 5.000 policías en un evento? Y yo agarré la servilleta y me agarré todas las empanadas de Katherine Brachoria. Y las trajo calentitas. O sea, yo robé, estando rodeada prácticamente de 5.000 policías. No te quedó alguna. Yo dije, acá cae la cana en cualquier momento. ¿Viste que andan acá? Veo yo ahora en el barrio. Sí, la policía montada. Sí, sí, lo vi. ¿Qué chiste iba a hacer? No, yo sabía ser machista como usted. Ah, gente. Pará, pará, sigue, sigue. Lo que encontré en una campera fueron 100 pesos en billetes chicos. Fue una alegría. Anotame por los 1.000 pesos. Ya que soy una viejita jubilada. Saludos a todos. María Josefina Peña, 566. Muchos mensajes. Yo no quiero creer que la gente es interesada por los 1.000 pesos, ¿no? El sábado tuve un casamiento. Sí. Digo, me voy a poner un saco que hace mucho, hace mucho no me ponía. Sí, va a decir. Y me lo puse, metí la mano en el bolsillo y encontré 50 australes. No, mirá. Wow. O sea, viejito el saco. O sea, estaba un poquito polillado. Ya le voy a conseguir un canje, pero usted tiene canje con los chicos de... Un saco cuadro. Tenemos, tenemos. Eso, los chicos de Divo. De Divo. Escúchame una cosita. Esta noticia que me las prepara Camila parece que supiera que van a venir ustedes. Lanzarán en Sudáfrica una bebida alcohólica fabricada con estiércol de elefante. O sea, con cacona de elefante. Lo que siempre soñé. En Sudáfrica una pareja tuvo la idea de fabricar ginebra utilizando un asqueroso ingrediente, estiércol de elefante. ¿Qué? El objetivo de esta receta es aromatizar la bebida para que adquiera un olor agradable según contaron a los medios. Ponele. Se trata de dos científicos, Les y Paula Ansley. El Nero Ansley. ¿Qué es lo que inventaron? Quienes tuvieron la idea de crear el producto a partir de los desechos del animal. Según pudieron revelar, esta idea surge a partir de los alimentos que ingieren los paquidermos del territorio. Al ser variadas frutas y flores, cuya gran mayoría no resulta digerido, optaron por experimentar con el material fecal para que adquiera las propiedades de esta alimentación. Qué lindo, Che. La marca lleva el nombre de Indlobu Gin, que significa elefante. Don Lobo Gin, elefante en idioma Zulu, nativo del lugar. El origen de esta creación surgió hace un año, luego de que ambos participaron de un safari y aprendieron sobre el proceso digestivo previamente mencionado. De esta manera decidieron probar suerte, recibieron un primer cargamento de estiércol por parte del mismo parque en el que realizaron su travesía. Traemos una camionada de caca de elefante. Actualmente se dedican a extraerlo en Sudáfrica con sus propios medios para así lograr fabricar la bebida etílica. ¿Y alguien la compra? ¿Y usted la compraría? Uno ha probado tantas cosas en la vida. ¿A una corona con...? Claro. ¿Una corona? ¿Usted no aprobó una corona? Ay, no. Eso fue una amiga que me contó que se tragó la corona de porcelana. ¿Y cómo vino la corona después a su boca nuevo? La corona de porcelana. ¿Cómo? ¿Daron cuenta de él, chicos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto vale una corona de porcelana? Se lo hacemos todos los invitados. Una corona de porcelana. ¿Cuánto cuesta? 16. 20 lucas. Sí. Bien hecha. Tac, se salió comiendo las empanadas de loco pizza. Sí. Te la tragaste. ¿Qué haces? ¿Esperas cuando vayas al ñuah? Sí. ¿Bolsita amiga? No. La higieniza y se la llevas al dentista y te la pegas. La higieniza y se la llevas al dentista y te la pegas. La higieniza. Son 20 lucas. Voy a imaginarte lo que puedo hacer con la caca del elefante. Pero dice que comen flores, así que es cacona aromatizada. Mejor todavía. Y la ginebra, que es alcohol, como que mata a todos los bichos. Comen caca de vaca. Es bastante barata la materia prima, porque encima lo que deben hacer esos bichos, pedazos de... Tremendo. Tortones. Tremendo. Corta. Cortón. Sí. No, qué impresión. Qué linda. No, pero ¿no se toman también una bebida ahí con el gusano adentro? Adentro de la botella. Pero ese es el tequila. Eso es donde hago el karaoke yo hoy. Hoy, hoy, mi amigo personal... No, usted es un cara dura. Andrés Vinales, mi... Bueno, eso es mi amigo. Juan, también es mi amigo personal. Dele. Está bien. Hoy toca, o esta noche toca, toca en loca ella. El tiburón de tierra, le gritan ahí las chicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha comido un par de hombres. No. Coqui Ramírez está en PX. Pulso 95.1. Fernet con Coqui. Yo, 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 yo billily, yo, yo. ¿Qué?! ¡Suscríbete al canal!